Como resultado de la Residencia Internacional para Curadores, otorgada por el Grupo de Artes Plásticas y Visuales del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y realizada en alianza con el Centro de Arte Contemporáneo Huifredo Lanz de La Habana, Cuba, la artista y curadora Margarita Ariza Aguilar inauguró Atravesar el Caribe a la Sombra de una Ceiba, Prácticas de la Persistencia. En esta muestra tenemos 15 artistas cubanos y 5 artistas colombianos, incluyendo por supuesto la curadora Margarita Ariza, que también es artista, y es en definitiva una muestra que intenta recoger un poco lo que tenemos en común los creadores, porque Colombia también tiene un Caribe, el Caribe colombiano, digamos los creadores de Latinoamérica, específicamente del Caribe. La exposición se presenta como un diálogo entre Cuba y Colombia, dos países unidos por el Caribe, y busca generar espacios de visibilidad para artistas colombianos ganadores del portafolio de estímulos y artistas cubanos a través de la exploración de resistencias comunes en prácticas artísticas que aborden construcciones culturales con impactos sociales, políticos y económicos. Hay soportes muy variados realmente, y son artistas que también investigan sobre las raíces culturales de cada una de sus zonas. En el caso de los artistas colombianos son artistas de diferentes orígenes. En Colombia tenemos un artista de uno de los pueblos originarios de Colombia, por ejemplo, que su obra un poco parte de la narración, de las experiencias de esa comunidad específica y llevada a un lenguaje contemporáneo dentro de los artes visuales, en este caso el video y la instalación. Tenemos, por supuesto, también artistas cubanos, como estos artistas que trabajan en el proyecto ACOCAN, en Los Positos. También tenemos, no sé, figuras, digamos, muy establecidas como Roberto Diago, que en definitiva es un artista que durante toda su carrera, una larga carrera realmente, ha investigado sobre, digamos, la vida de los afrodescendientes cubanos. Tenemos instalaciones como esta que estamos viendo aquí, que está hecha con tejidos que son hechos artesanales. Esta otra instalación que también tiene fibras vegetales, tierra, pelo, tejido también, que son materiales diversos que en definitiva funcionan para fotografía, pintura. Tenemos cualquier forma de expresión que utilizan los artistas contemporáneos para, digamos, que estructurar el mensaje que quieren transmitir con sus obras. La muestra revela vínculos y tensiones surgidas de decisiones históricas, políticas y sociales que configuran la cultura y las formas de habitar los territorios desde la colonialidad hasta el presente. Artistas a quienes se para y une el Caribe exponen sus trayectos bajo la sombra simbólica de la ceiba, un árbol considerado sagrado y protector en diversas culturas y que representa la ancestralidad y los vínculos culturales. Claudia Lugo, Noticiero Cultural.